Quiero morirme de manera singular Quiero un adiós de carnaval Quiero tu voz negra cada vez escuchar Con su frescura natural sincera Quiero te quiero pegonando un bembé No quiero velas, no quiero un sermón Quiero la voz de esa mulata, un trombón Moriré en tiempo de son, bendición Canela, canela, tu voz tan libera Pegada en fragancia de rosado son Canto el buñicio, el barrio y el son Serás mi dulce oración, cosa buena Negra canela, embriágame con tu voz Dice la gente del playón Si la canela te pregona un danzón El cielo te abre el portón, qué sabor Canela, canela, tu voz tan libera Pegada en fragancia de rosado son Canto el buñicio, el barrio y el son Serás mi dulce oración, cosa buena Quiero morirme al arrullo de tu son Y un requiem en guajira y ron Que sepa la razón de tu inspiración Aquí murió el corazón rumbero Quiero alegría, quiero un gran vacilón No quiero llanto, tristeza ni dolor Y mientras dicen que yo fui un buen cantor Que brinde por la mujer y el amor Canela, canela, tu voz tan libera Pegada en fragancia de rosado son Canto el buñicio, el barrio y el son Será mi dulce oración, cosa buena Negra canela, dame tu bendición Y a mi viejita, consolación Repicará con las campanas tu voz Y el cielo se enterará que ahí voy yo Esa muleta sí que tiene sabor Canela, para morirme solo quiero tu voz Canela, por la calle del sabor que va pa' allá Canela, ahí susurra me al oído una canción Canela, para morirme solo quiero tu voz Canela, esa muleta sí que tiene sabor Canela, ahí susurra me al oído una canción Canela, ahí que ya me voy, que ya me voy pa'l cielo Canela, ahí susurra me al oído una canción Gracias por ver el video.